Ojalá que me recuerden, aunque sea de vez en cuando, me alegro que ahora sobran. Una de las mujeres más hermosas de todos los tiempos. Grabó más de 5 producciones discográficas. Participó en más de 30 películas antes de cumplir los 30 años. Estaba destinada a ser una de las mejores actrices de todos los tiempos. Sin embargo, falleció joven, sola de forma trágica. Solo por querer ser la más hermosa, mucho más hermosa de lo que era. En busca de ser la más hermosa de su país. Antes de comenzar, te invitamos a que nos dejes un like. No te cuesta nada y a nosotros nos ayudas un montón. Elvira Catalina Quintana Molina. Nació el 7 de noviembre de 1935 en Monjito, España. Cuando apenas cumplía su primer añito, 1936, su padre Pedro Quintana fue apresado y fusilado durante la guerra civil en España. Este sería un golpe devastador para la familia. Para 1942, se embarca México como refugiada junto a su hermana y su madre. Fue así como pronto adoptó su nacionalidad mexicana. Siendo muy joven, ya se sentía atraída por las artes escénicas. Desde muy temprana edad le tocó trabajar. Antes de cumplir los 16, fue encargada de una tienda al mismo tiempo que estudiaba en la preparatoria. Fue allí donde conoció su primer amor. Un joven que trabajaba como extra en estudios de cine. Ella lo visitaba en el set de filmación y se divertía participando también como extra en algunas producciones. Es para 1952 que Elvira ingresó al Instituto de la ANDA. Es a los 18 años cuando debuta como modelo de televisión y actriz de cine en la película Sueños de Gloria, de 1953. Pero es en el teatro donde da inicio a su carrera artística. Su primer papel importante fue como Carmen Ochoa en la película Canasta de cuentos mexicanos, 1956. Además, se presentó en teatros de revista interpretando boleros y rencheras. Practicaba la natación, además de otros ejercicios para hacer lucir su figura. Dedicaba mucho tiempo a estudiar canto, pero además dibujaba con mucho talento. No era una mujer de fiesta y prefería el calor del hogar. Para 1966, su popularidad aumentó participando en series como Dolor de Amar. Sus dotes como actriz y cantantes eran indiscutible. Pero su popularidad se hizo más notoria cuando mostraba su cuerpo con poca ropa. Aunque Elvira era una mujer muy hermosa y tuvo grandes romances, nunca se casó ni tuvo hijos. Sin embargo, amaba la belleza más que todo. Mismo amor que un día acabaría todo lo que había logrado. Era una mujer muy hermosa, pero ella quería ser mucho más. Desde jovencita, levantaba suspiro al caminar. Pero le atraían los iniciantes tratamientos de belleza estética que eran innovadores para esa época. Comenzó con una cirugía plástica de nariz para 1967. Debido a que era un procedimiento estético que todavía se estaba desarrollando y mejorando, se tenía muy poco conocimiento sobre sus efectos secundarios. A los 31 años, la actriz comenzó a presentar problemas de riñones y páncreas. Y es que parte de la cera de silicón viajó hasta obstruir sus conductos renales. Ese mismo año se recuperó momentáneamente y volvió a firmar. Pero al poco tiempo le vino la recaída. Para ese tiempo, también se dijo que la actriz se inyectaba con frecuencia para rejuvenecer la piel. Fue una de las primeras mujeres en inyectarse este tratamiento directamente en el cuerpo. Para finales de los años 60, la cera había invadido casi todos sus riñones. También había envenenado su sangre y tuvo que recibir diálisis hasta ser hospitalizada varias veces. Durante sus últimos días, donde arrogaba a los médicos por ayuda, escribió su libro biográfico Dolor y Lágrimas, el cual nunca pudo finalizar. Antes de cumplir los 33 años, llegó a trabajar en 50 capítulos de la radionovela Hipócrita, pero no pudo terminar su trabajo debido a su enfermedad. A inicios de 1968, sería su último ingreso al hospital. Los médicos hicieron todo lo posible, hasta que finalmente la bella actriz fue desahuciada y padeció de una dolorosa y triste agonía. Su hermana Juana María Quintana la cuidaba con ahínco. Quienes la visitaban decían que era triste verla llorar, vida que se extinguió el 8 de agosto de 1968 en Ciudad de México a causa de un accidente cerebrovascular. Sus restos descansan en el lote de actores del Panteón Jardín. En 1971, su madre publicó un libro de 239 páginas en memoria de su hija, titulado Las poesías de Elvira Quintana. Las poesías de Elvira Quintana.